Vidita, vidita Vidita, vidita Decime dónde van los hombres cuando se mueren Dónde quedan sus destinos, dónde encuentran otra vidita Vidita, vidita Quiero preguntarte por qué duras tan poquito Voy a disfrutarte todita y voy a portarme más mejor Dicen acá todos que vos sos la inmensidad Y hasta dicen que sos perfecta, vidita Dicen que lo sabes todo Dicen tantas cosas, vidita Vidita, vidita Creo que hoy vino la muerte a buscarme Yo no le miré a sus ojos porque tengo miedo, vidita Vidita, vidita Quiero pedirte una última cosita Y es que por favor me avises aunque sepas que te quise Ay, vidita Cuando no me quieras más Y es que por favor me avises aunque sepas que te quise Ay, vidita Cuando no me quieras más No me quieras más No me quieras más No me quieras más No me quieras más